Es la segunda vez que pasa muy poco tiempo en el mundo. Creo que los partidos políticos tienen que ser plenamente conscientes que la democracia quiere decir renovación, respeto y que las instituciones del país reflejen lo que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas decidimos libremente en las urnas. Y, en tercer lugar, y no por cuestión de orden, me gustaría también iniciar este desayuno mostrando nuestra repulsa. Casi no hay palabras para definir el sentimiento que nos produce la situación de violencia, de agresión machista, de género que veremos viviendo en nuestro país en el año 22. 49 mujeres asesinadas, 11 en el mes de diciembre y 5 en el año 23. Creo que merece una repulsa, una reflexión de qué es lo que tenemos que hacer para luchar contra esta lacra asesina. vamos a poner que tener una pieza, Y ya está.